Unitransco presenta Solución integral de detección de fatiga y cansancio para la prevención de accidentes de tránsito Se trata de un dispositivo de seguridad de última tecnología que protege a los conductores, operarios, vehículos y demás actores viales, detectando en tiempo real indicios de fatiga y distracción Esta tecnología está conformada principalmente por dos partes Uno, un sistema híbrido de detección que capta tanto señales gestuales de cansancio, fatiga o distracción del conductor como la forma en la que se refleja ese cansancio en la manera de conducir Estas señales son analizadas y correlacionadas por el equipo que activa señales de avisos que alertan al conductor Dos, un sistema de soporte geoposicional que registra un historial del estado del conductor durante cada trayecto Cada vehículo está dotado con diferentes tipos de sensores Por un lado, un sensor que hace la medición directa sobre el conductor Lee gestos como pestañeos, movimientos del rostro y cierre de ojos, los que llamamos índices de sueño y cansancio Y por otro lado, sensores que se encargan de una medición indirecta, los cuales valoran señales conductuales de cansancio que se reflejan en el movimiento del volante y la velocidad del vehículo Cuando estos sensores detectan estos índices, activan una alarma sonora y una pulsación o vibración sobre la silla del conductor Que actúa como alerta para que éste se reincorpore, lo que evita que se presenten accidentes A su vez, este sistema está conectado a un dispositivo de comunicación que envía información detallada sobre las condiciones de fatiga y o distracción del conductor A una plataforma web que gestiona estos datos, sumada a la información de geoposicionamiento Convirtiéndolos en soportes de valor para los responsables de la seguridad vial A través de reportes automáticos y personalizados que se pueden descargar de la web o enviados por e-mail al personal encargado Detección de fatiga y cansancio Solución innovadora en seguridad vial que usan la tecnología para salvar vidas Proteger nuestros activos y fortalecer nuestra imagen como empresa prestadora de servicios de transporte con un alto grado de responsabilidad vial